Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda a la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Telenoticias Mediodía. La más completa información a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión. Queremos saludar a todos nuestros televidentes que están pegaditos a la sintonía a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12, y aquellos que nos ven también en Corozal, Morroa y en muchos barrios de la ciudad de Cincelejo. Pues bien, les informo que hoy es jueves 24 de enero del año 2019. Los invito a continuación a ver nuestros titulares. Accidentes de tránsito no cesan en el departamento de Sucre. Mujer embarazada muere al chocar su motocicleta con un tractocamión. Nuevo caso de mujer maltratada por su pareja en el departamento de Sucre. El hecho se presentó en el municipio de Toluviejo. Por falta de agua, municipios ucreños declarados en calamidad pública. La defensa civil se pronuncia al respecto. Capturado hombre por robarle la bicicleta a una persona con discapacidad. La policía recuperó el vehículo. Trabajadores de logística en las fiestas del 20 de enero denuncian que aún no les pagan. La alcaldía ni la corporación responden por el caso. Y en nuestra sección de cocina, aprenda hoy cómo preparar un delicioso ceviche sabanero. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos con las noticias televidentes. Iniciamos nuestra emisión de hoy con una triste noticia. En el tramo Los Palmitos, Corozal, se presentó un violento choque entre una motocicleta y una tractomula. La mujer que manejaba la motocicleta murió al instante. A Gisela Marcela Torres, de 30 años de edad, no le dio tiempo darle la sorpresa al resto de su familia de que esperaba bebé. Sería su segundo hijo porque tenía una niña de dos años en el hogar que conformó con Germán Rocha. Tenía mes y medio de gestación. Esta mujer viajaba en su moto los días lunes, miércoles y viernes del Carmen de Bolívar hacia una entidad bancaria en el municipio de Corozal, Sucre, donde laboraba desde el pasado mes de agosto. Pero esta mañana cambió bruscamente el curso de su destino. En el tramo entre Los Palmitos y Corozal, Gisela fue atropellada por una tractomula que acabó con sus sueños y proyectos y con la dicha de volver a ser madre. Se dice que el impacto se dio cuando ella trató de esquivar a un ciclista en la vía. Este resultó con leves golpes en el cuerpo y atendido en una entidad asistencial. Familiares y compañeros de trabajo protagonizaron dramáticas escenas de dolor e impotencia en las afueras de medicina legal de Cincelejo. Gisela será recordada como una mujer muy alegre, trabajadora y con un carisma arrollador. Sus compañeros de trabajo lamentan esta pérdida, pues era una de las empleadas con mejor rendimiento laboral. Este año se iba a graduar en administración financiera que estudiaba en una universidad de Cartagena. Gisela residía en la avenida Colombia en el barrio Pueblo Nuevo del Carmen de Bolívar. Trenoticias para estar bien informado. 12.35 minutos. A propósito de este siniestro vial, la Policía de Tránsito y Transporte de Sucre analiza cuál es la hipótesis probable. La Policía de Carreteras en Sucre atendió el accidente de tránsito en el kilómetro 15, es decir, en el tramo Los Palmitos-Cincelejo, en un sector conocido como Rincón, perteneciente a Los Palmitos, en el que perdió la vida Gisela Marcela Torres, natural del Carmen de Bolívar. En el siniestro vial, el ciclista Javier Rivero, oriundo del municipio de Ovejas, resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo. La Policía de esa seccional analiza las causas del fatal accidente. El conductor de la tractomula involucrada fue detenida en el municipio de Corozal. No, nosotros lo paramos aquí en Corozal, pero él manifestaba que él no se había dado cuenta. Y posiblemente sí, es por lo general pasa eso. No se dan cuenta porque pues ahí inicialmente lo que se puede observar es que hay un adelantamiento por parte de la motocicleta por el costado derecho, que eso no está permitido. Carlos Antonio Rubio Patiño es el conductor de la tractomula. Telenoticias para estar bien informado. Gracias a todos nuestros televidentes que nos escriben a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. En otras noticias televidentes, un nuevo caso de intolerancia y maltrato a la mujer se presentó en el municipio de Toluviejo, en plena vía pública. A eso de las 10 de la noche del pasado domingo, Irene Arroyo, una mujer toludeña de 32 años, madre de tres hijos, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, a quien de forma brutal e intolerante le propinó varios golpes en el rostro y el cuerpo. Se dio de que yo venía donde una compañera me trasladaba con mi hermana en una moto de un amigo de mi amiga. Él me estuvo llamando en las horas de la noche, como a las de 8 a 9, me estuvo llamando para ver qué hacía yo y eso. Como yo no le contesté, me imagino que fue eso por celos de que él vino y me jaló por el suéter, me estrelló y ahí fue donde él comenzó a agredirme. Yo le pedí auxilio al mototal, sí que lo trasladó a él de Tolú hasta Toluviejo y el muchacho me decía que él no se podía meter en esto, que eso era entre él y yo. Yo le pedí auxilio, le decía a él, vamos a hablar, ven, hablemos, hablemos. Y él me decía, no, no tenemos nada que hablar y me daba patadas, me daba con puños cerrados en la cara. El presunto agresor, identificado como Almer Cancio Silgado, de 34 años, reside en el municipio de Tolú y tras ser golpeada, ella denuncia que la amenazó. Esto ha sido siempre, esto no, o sea, él siempre me ha maltratado, pero no me había maltratado así como me maltrató ahora y hasta me amenazó que si yo iba allá a recoger mis cosas, él me apuñaleaba. De que esto, hagan justicia por esto, porque nosotras las mujeres no podemos ser maltratadas por los hombres. Un claro mensaje de solidaridad femenina para que toda mujer maltratada denuncie, no se quede callada y así la justicia haga su labor. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos con... Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre Continuamos en vivo en Telenoticias Mediodía, gracias a nuestros televidentes que nos ven a través de www.canaldocetv.com y a través de Facebook, Telenoticias Canal 12. Nos cuentan en el barrio La Macarena, en Corozal, sintonía total. Muchas gracias. Recuerda, nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. 301-504-1735 es nuestro WhatsApp Telenoticias. Estamos atentos a cualquier información. Televidentes, en nuestra sección de cocina, hoy les estaremos presentando Aprenda cómo preparar un delicioso ceviche sabanero. Concluye aquí la emisión de Telenoticias Mediodía, pero nos vemos con esta sección de cocina interesante. Veamos. Aprenda cómo preparar un delicioso ceviche sabanero. Aprenda cómo preparar un delicioso ceviche sabanero. Bueno, ya cuando tengamos esta preparación, entonces aquí sí le anexamos un poco de suero, no toda la cantidad. Aprenda cómo preparar un producto. TELENOTICIAS Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.